En la pista, lote número 11, es una vaca parida con una cría macho, el peso para ella es de 550 kilos, procedente de Puerto Boyacá y la base es de 5 mil pesos por kilo, pesada a las 10 y 34 de la mañana, lote número 11. Gracias por ver el video.